En el marco de la inauguración del Campeonato Estatal de Boxeo, la titular de la Comisión de Cultura Física y Deporte, Julieta García Leiva, señaló que las peleas hacen arriba del cuadrilátero y no abajo, por eso hizo el llamado a los boxeadores que den su mayor esfuerzo en los combates, ya que Oaxaca será sede del regional de esta disciplina. Hemos ido a la Vizpeca y se han acercado jóvenes que practican esta disciplina del boxeo, entrenadores que han alzado la mano solicitándonos participar en los eventos oficiales. Tuvimos una plática con el contador y llegamos a pruebas. ¿De qué se trata esto? Pues de que Oaxaca crezca. Serán un total de 88 pugilistas que disputarán estos combates, donde alrededor de 30 boxeadores serán los encargados de representar a Oaxaca en la etapa regional y se espera que en esta disciplina Oaxaca llegue a la etapa nacional con un grupo numeroso de participantes. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Boxeo de Oaxaca, Elmer Miranda Parra. De esta manera, en el Jardín Madero se va a llevar a cabo este certamen del 12 al 14 de diciembre. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.